Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra la haré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo Lechero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber de nada. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra la haré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo, bravo!